El primer juego se llama Luz Roja, Luz Verde Las reglas son muy sencillas, podéis moveros únicamente cuando oigáis Luz Verde Si detectamos que os movéis en cualquier otro momento, seréis eliminados Luz Verde, Luz Verde por aquí Y en cuanto ponga el palético ¿Quién se ha movido? Uy, no se me ha metido tanto, ¿eh? Ese se ha movido un poquito más en el momento, ¿vale? ¡Qué tensión, en verdad! ¡Qué tensión! Vamos a poner un poquito de calma, un poquito de tal, para que ellos estén aquí chulinos, no sé qué, no sé cuánto Está haciendo un poquito de miedo No se mueven, ¿eh? No se mueven ¡Uy, va! Los piecitos Hostia, que tensión, en verdad, ¿eh? No es coña, tú Vale, esto va a ser muy rápido, así que voy a ponerlo en plan... Uy, ya por últimas Para que se salva uno Luz Verde, ya puedes correr y parar ¡Se mueve! Luz Verde, ya puedes correr y parar Vale, muy buena, chicos Muy buena, muy buena ¡Qué tensión, madre mía! Vale, vamos a la siguiente rondita A ver qué tal ¡Uf! Me ha gustado, me ha gustado, me ha gustado Vamos a la siguiente rondita Luz Verde ¡Oh! Este pobre Al pocete ¿Y hay alguno que se mueve? No, ¿verdad? No, vale Luz Verde Luz Verde Luz Verde, ya puedes correr y parar ¡Oh! Luz Verde, ya puedes correr y parar ¡No lo repetiré! ¡No se mueve ni uno! ¡Ja, ja, ja, ja! Si detectamos que os movéis en cualquier otro momento Se ve un poquito nervioso ¿Entendido? Luz Verde, ya puedes correr y parar ¡Uf! ¡Uh! Van bastantes, ¿eh? De momento van bastantes, ¿eh? Ni se ladean, ni se inclinan, ni nada Luz Verde ¡Ah! ¡Epa! ¡He visto ahí! ¡He visto ahí el movimiento! Tengo que hacerlo así, gente No tengo que apuntar así Mucho mejor Es que a ver, de lejos Sí que siento que no veo un carajo Pero aquí de cerca Verde Luz Verde, ya puedes correr y parar ¡Uy, va! ¡Uy, va! Luz Verde, ya puedes correr y parar Es que había alguno que no De la izquierda había alguno también, ¿eh? ¡Uy, va! 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 Cuidado, esperemos que este no sea Vale, va bien, va bien, va bien Con estos dos Puede ser el ganador No pueden correr, ¿vale, gente? Es una de las opciones que ha puesto Claro, este va a morir Vale, igualmente te lo vamos a matar en la siguiente Vale, vamos a hacer como que este no ha pasado nada Voy a ver Es que se ha venido todo, tú ¡Qué pena! ¡Tercero ronda! Ahora sigo en la siguiente ronda Ah, teniendo en cuenta que tengo que estar con el Tengo que estar con el teclado y luego coger el ratón No sé, es para escribir No moverse, no moverse He visto mucha gente moverse Lo malo que no me acuerdo de quién era, tú Igual es un poco canteada Pero yo he visto a gente moverse Y yo creo que ese también se ha movido, la verdad Pero vamos a dejarlo un poquito ahí ¡Ya puedes correr y parar! ¡Ey, va mucho, tío! Eh, se ha quedado el cadáver ese Está tirado en el suelo, eh Esa es buena, en verdad, eh Guau, aquí me voy a atar ¡Hostias! ¡Hostias! Esta se complica, eh, gente Yo, joder, me gustaría jugar una como ellos, la verdad Guau, es que se mueven las pernitas, tío Está complicado que te cagas Es que es lo malo Porque tú, aunque no te muevas Las pernitas se te mueven, así que Solo queda un aliado Va a dejar que se tome un poquito Ni se ha movido, eh Va súper despacito, eh Tiene 100% Clutter Max, vale Va súper despacito El cabrón lo hace bien, eh Va muy bien el tío Puede que se salve Vale, vamos a hacer que se salve, ¿vale, gente? naught ¡Se MUY PERDES PAPITO! ¡NORAJUANGELA! 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 ¡UN Racing! ¡NORAJUANGELA! ¡NORAJUANGELA! Vamos a ver si el tío se mueve Vale, muy bien, muy bien Muy bien, amigo Clittermax, muy bien, compadre Muy bien, muy bien, me ha gustado Vale, gente, me he venido en este caso Yo como jugador, a ver qué tal Está bien Uff, caga en verdad, ¿eh? En verdad, caga que te cagas, ¿eh? Mira, mira, mira que me dispara Vale, vale Uff, aquí va a morir alguien, ¿eh? Yo me mataba el del escudo Solo por usar el escudo Hostia, me me he cagado, ¿eh? Vale, no se puede correr, vale, gente Tengo que quitar la opción de correr Sabe que se ha movido alguien Pero no sabe quién es el que se ha movido Este, el delante me tiene que matarlo Lo tiene que ver Hostia, hasta Uff, aquí sí que muere gente, ¿eh? Es ese Mata, mata, mata Mata, mata Y aquí también delante me han matado Son menos cuantos, ¿eh? Uy, 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 esa es buena Esa es buena, esa es buena Claro, porque el tiempo que te das la vuelta Y pones luz verde Pues ese tiempo también se puede utilizar Este se ha movido, para claro Igual no lo ve Vale, vale, uff, menos mal Voy a meter un poquito para la izquierda Para ver más o menos cuánto está Luz verde, ya puedes correr y parar Hostia, uff Luz verde, ya puedes correr y parar Y si a cabrón le da rápido, ¿eh? Su puta madre Está dando la vuelta, no lo veo Ahora sí Uy, aquí se movió un montón, ¿eh? Aunque sea para las pernitas, lo mataba Ahora sí tiene que matar un montón de gente ¿Vale? Estamos cerca del final, ¿eh, gente? A ver, se supone que esto podría ser por tiempo y tal Pero lo malo es que por tiempo es bastante más complicado Me he hecho un poquito de trato, ¿verdad? ¡No, no! ¡Me ha visto! ¡No! ¡No! Bueno, ha vuelto que todo es lo mía No sabe quién soy yo, ¿vale, gente? O sea, para lo que no es ningún tipo de favoritismo Ahora sí que muero Uff Es que a mí le da rápido, ¿eh? Vale Está complicado Gente, si queréis que volvamos a hacer esto de este estilo O algún tipo de minijuego Con alguna temática En plan de este survival battle royale Así más macabro de estos coreanos Eh, apoyáis este vídeo con un buen like, ¿vale? En plan Llevo con este desde hace muchos días Y la verdad es que me mola Me molaba mucho Y he dicho, digo Pues quiero hacerlo Digo, me apetece bastante La verdad Vale A ese se le acaba el tiempo, ¿eh? Se le acaba el tiempo, mire Vale Muy buena igualmente Muy buena igualmente Venga En principio Última rondita Luz verde Hostia Aquí caemos unos cuantos Yo creo, ¿eh? El de mi derecha Delante Ese ¿No? ¡Ah! El truqui truqui Luz verde Ya puedes correr Y parar ¡Hostias! ¡Qué susto me ha dado! ¡Coño! ¡Joder! ¡Ay! La madre que me repario ¡Tú! ¡Ah! ¡Qué susto me ha dado, tío! ¡Joder! ¡Me he movido! Pero, joder También diría que se han movido otros más ¡Guau! Aquí se han movido todos Eso te voy a decir A este también El que estoy utilizando también Y al de mi derecha también ¡Uf! En verdad te lo digo, gente Es caga que te cagas, ¿eh? No es coña Caga mucho Mira, ni se mueve tú Ve, ve, ve Ve, ve A ver si podemos ir a por el primero Parece ser el primero de ellos Claro La he visto un poquito Uy, igual de delante Uf Vale, solamente queda Este del equipo Hostia, ese del tirón Se mataron, mataron Pero se se ha movido Ah, claro Igual no es Sí que es cierto que se ha cruzado la línea Es caro ¡Uy! ¡Hostia! No, no, mataron Ese mataron Tiene que matarlo, yo creo, ¿no? No sé Eso ya queda en tu conciencia Lo mata, no lo mata Lo deja vivir ¡Los cubrimos! ¿Gané o no? Dependía de él Dependía de él si te mataba o no No ha decidido no matarte Así que ya Pues en este caso Habéis ganado tanto Camilo como Hank Muy buena Esa, esa es buena Gente, pues nada Hasta aquí el videíto Un placer Un buen like Se agradece Nos vemos en otro videíto Con más y mejores Y si queréis que traigamos más minis juegos de estilo Pues apoyadlo con un buen like Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!